Vagando por la calle Y un poco de insatisfacción Por una mujer que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Inutiles que trates de entender Cuentos retar quizás Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Por una mujer que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Inutiles que trates de entender O interpretar quizás Sus actos Hoy Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Vagando por la calle Mirándola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un rey extraño Del pelo largo Haciendo ocupaciones ¿Qué te pasa? Un rey extraño Un rey extraño Y nunca pudo amar Y nunca pudo amar Y nunca pudo amar El tema y nunca pudo amar Y nunca pudo amar Haciendo permisos Números Y nunca pudo amar